Tuve un perro idiota como yo No entiende ni jota pues ya somos dos Par de patas rotas, una el otra yo Tuve un perro idiota y se me perdió Se perdió y también me perdí yo Tuve un perro bobo destentado Aprendí de lobo, de lobo asustado La meme y te sopo encantado Tuve un perro bobo que ahora anda extrapiao Extrapiao como yo Perro idiota Perro idiota Asustado despisto Es un perro idiota Casi como yo Con cara de sota como yo Si alguien le esta nota Devuélvamelo Perro idiota Perro idiota Perro idiota Perro idiota Asustado despisto Como yo NoCO Peo Es un perro idiota